Música Claro lo bueno es cambiar Estamos presentando Hijo del Monte Hoy, todos tenemos que dar más Música Música Hoy, todos tenemos que poner de nuestra parte Por eso, nosotros bajamos los precios Y duplicamos los gigas de nuestros planes Claro, Max De esta, salimos juntos Claro, lo bueno de cambiar En Unimark, limpiamos todos nuestros locales Todos los días a la hora de almuerzo Instalamos micas de protección Para nuestras cajeras y clientes Y más encima, tenemos precios Para que te vayas a la segura Comenzó Precios a la segura Papel higiénico con fort doble hoja Cuatro rollos por 25 metros 990 pesos Alimento Champion Cat Variedades adulto, un kilo A 2.490 pesos cada uno En Unimark, te vayas a la segura También puedes pagar con Sodexo, Edenred Amipaz o tu tarjeta Junaed La aspiradora